Hola, ¿qué tal? Yo soy David González, estás viendo Automatizame y el día de hoy te enseñaré cómo con un app puedes respaldar todas las fotografías de tu teléfono en tu cuenta de Google de una forma automática. De esta forma no tendrás que estarte preocupando si ya respaldé mis imágenes, si no, si están en la nube, si las tengo en mi computadora. Si llegas a perder tu teléfono, todas tus imágenes van a estar respaldadas automáticamente. Si tienes un teléfono Android, probablemente esta aplicación ya la tengas instalada, nada más es de configurar. Y si tienes un iPhone, bueno, simplemente es descargarlo y configurar todo lo que necesitas si no es una cuenta de Google. Así que vamos a empezar. Corre intro. Automatizame está patrocinado por Portal Celaya. En Portal Celaya diseñamos la página web perfecta para tu negocio. Además, te podemos ayudar con soluciones de correo empresarial. Deja de utilizar tu cuenta de Yahoo o Hotmail para tu negocio, que solo da una mala imagen. Contáctanos y descubre cómo te podemos ayudar. Muy bien, vamos a empezar con esto. Bueno, de la aplicación que te estoy hablando es una aplicación oficial de Google. Se llama Google Fotos. Y te voy a platicar algo muy gracioso. Yo, desde que tengo teléfono Android, no recuerdo en qué momento la configure o algo por el estilo, porque tengo años que se está respaldando mis fotografías. Cuando realmente me percaté de esa aplicación, ya tenía mucho tiempo que se estaban guardando mis fotografías. años. Entonces, fue una sorpresa muy grata el darme cuenta que tenía años y años de fotografía, como desde el año 2000. Ya tengo como 19 años respaldando mis fotografías en esta aplicación. Se guardan en una cuenta de Google. Sí, pues es un servicio de Google. Todo lo que necesitas es una cuenta de Gmail para poderlo configurar. Se llama Google Fotos. Si tienes un teléfono Android, probablemente ya viene instalado. No configurado, pero ya instalado. Y si tienes un iPhone, tienes que descargarlo desde el App Store. Sí, entonces no hay excusa. Sea Android o iPhone. ¿Va? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación. Y tiene muchas funciones padres. Pero bueno, abre esta aplicación. Y si es la primera vez que la abres, te va a pedir que ingreses a una cuenta de Gmail, que prácticamente todo el mundo la tenemos. Digo, si tienes un teléfono Android, necesitas una cuenta de Gmail para poderlo utilizar. Así que probablemente ya la tengas. Sí. Eh, lo vinculas con tu cuenta de Gmail y tiene una opción donde automáticamente se pone a respaldar todas tus fotografías. Puedes decirle que solo se sincronice cuando está conectado a Wi-Fi. De esa forma no consume tus datos. Especialmente si tomas mucho video, también este, te respalda tus videos. Pero de esa forma no vas a consumir tus datos. Ya cuando estés conectado a Wi-Fi, llegas a tu casa en la tarde, en la noche, te conectas y boom, automáticamente se pone a respaldar todo. Sí. Tiene la opción de que respalde a través de datos. Pero bueno, eso ya depende de ti si tienes muchos datos o pues no es tan necesario. Tiene varias funciones padres. O sea, que bueno, primero me gustaría hablar un poquito de la calidad de imagen. Se supone que tienes acceso, espacio ilimitado, perdón, espacio ilimitado. Todas las fotografías que quieras. Todo el tiempo. Sí. Se supone que las comprime, pero realmente no comprime mucho de las imágenes. De hecho, yo una vez me puse a compararlas porque tomaba fotografías que ocupaban aproximadamente 2 megas y entonces la versión comprimida ocupa como 1.8 megas y la versión normal ocupa 2 megas. Entonces, y abrí las dos y prácticamente se ven idénticas. Entonces, si no necesitas una fotografía de 40 megas en formato crudo, raw que se llama. Entonces, tiene una opción en la que puedes guardar las fotografías en formato original. Pero esto sí va a consumir espacio que tienes contratado con Gmail o con Google, con los servicios de Google. Por lo general te dan 15 gigas gratis y ya si tú quieres comprar más, pues puedes ir comprando. Yo, la verdad, lo tengo con... que no me los... que me las comprima, mejor dicho. Y pues nunca me preocupo por el espacio. También guarda videos. En los videos sí se nota un poquito más, pero la verdad no es la gran cosa. Yo se los recomiendo mejor de esa forma. Tiene muchas funciones. Obviamente, como lo tomas con un teléfono, te guarda, obviamente, la fecha, la hora, si tienes el GPS, dónde fue tomado. Pero, aparte de eso, reconoce caras y puedes ponerle la etiqueta a cada cara. Por ejemplo, pues aparece mi cara, ¿no? Y ya. ¿Quién es? Pues es fundamental de tal. O el del hermano o de la hermana y así, ¿no? Y es muy práctico porque, por ejemplo, puedes después hacer filtros. Dices, quiero ver las fotografías que fueron tomadas en la ciudad de México. O de tal fecha. O quiero ver todas las fotografías de tal persona. Entonces, puedes hacer filtros porque una vez uno tiene un desmadre con las fotografías que no saben ni qué hacer. Entonces, este tipo de filtros te ayuda muchísimo. Es decir, bueno, fue en la Ciudad de México, fue en tal fecha, fue tal persona. ¿Cuánto cuesta? Pues como les acabo de decir, no cuesta absolutamente nada. El utiliza la opción por default que es que te comprima las imágenes. Tampoco tienes espacio ilimitado. Puedes guardar todo lo que sea. Así que te lo recomiendo muchísimo. Se llama Fotos. Es de Google. Aquí te dejo, te dejo aquí abajo el link para que veas. Pero probablemente ya lo tienes instalado en tu teléfono. Busca, es como un reguilete de colores. Aquí te dejo las imágenes. Y bueno, pues esa es mi recomendación. No pierdan sus fotografías. Son de lo más importante. Lo sé por experiencia. Yo he perdido mucha información con fotografías. Y esta app es excelente. Llevo años utilizándola y jamás he tenido ningún problema. Si por algún motivo quisieras decir, no, yo quiero tener mis fotos en mi computadora, en mi laptop, en mi disco duro para yo tenerlas. Hay una opción que te puedes meter a Google Fotos y descargar todo. Y te descarga todas tus fotografías. Entonces, pues por eso tampoco no hay ningún problema. O sea, ya sea una o dos o puedes seleccionar todas tus fotografías y descargarlas. Así que, a respaldar esas fotos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Yo soy David González. Recuerda darle like a la página de Facebook y seguirnos en YouTube. Y pues hasta la próxima. Bye.